Música Martes de la semana 28 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 37 al 41 En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato En cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad Insensatos ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús continuó el viaje camino a Jerusalén Jesús sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios Jesús criticó severamente la superficialidad que asumieron los fariseos la ley de Moisés En tiempos de Jesús había que lavarse las manos antes de ponerse a la mesa Esta evolución ritual tenía mucha importancia para los doctores de la ley Era necesario hacer este gesto para ser considerado como persona piadosa Ahora bien Jesús lo omite y sus discípulos le siguen De ahí que la comida empieza ya con una tensión Jesús no está de acuerdo con la postura tomada por su anfitrión Para los fariseos es puro el que practica minuciosamente las presbiciones rituales Ellos dieron a las normas más triviales una gran relevancia Sin embargo olvidaron el espíritu de la ley Dentro de esta ley estaban unas destinadas a diferenciar entre lo puro y lo impuro Lo esencial para esta ley era estar limpio, sano y vivo Pero con el tiempo esta intencionalidad se olvidó Y las leyes que estaban hechas para crear un buen ambiente Se convirtieron en un arma de discriminación Los enfermos fueron expulsados de las familias Se desarrolló un temor casi mágico frente a los cadáveres Y la limpieza se convirtió en un asunto ligado exclusivamente a los baños rituales La función de los baños rituales era purificar periódicamente al individuo Para que permaneciera dentro del ámbito de lo sagrado Esta intención se perdió al darle más importancia al baño en sí mismo Que al propósito que se perseguía Por eso Jesús confronta al fariseo y los llama junto a sus partidarios A revisar sus actitudes de vida Pues en efecto ellos empleaban la pureza ritual para encubrir los robos Las rapiñas y las malas intenciones que cometían diariamente Cuando los gestos deben ser signos de lo interior Hoy en día como en tiempos de Jesús se da mucha importancia a la exterioridad Existen personas que cegadas por algunas faltas Muchas veces de índole totalmente exterior O fallas en el carácter No son capaces de ver sus faltas al amor hacia Dios Y la queridad hacia los hombres Bien valdría hoy la pena que revisáramos cuáles son nuestros criterios y prioridades Cuáles son las cosas verdaderamente importantes para uno ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el parecer? ¿Cumplimos los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? ¿Nuestra religión es signo del deber o religión de la fe y del amor? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones